¡Suscríbete al canal! La idea es para desarrollar una apreciación de esta tesis, en el sentido de que los estados de competencia en América Latina que se forjaron al calor de la globalización neoliberal, representa una tendencia encontrada con el derecho a tener derechos que también se ha venido forjando en el siglo XX y en lo que va del presente. En primer lugar, quiero decir que los estados que organizan la vida social y la vida política contemporánea son resultado de un proceso sociopolítico y económico en el cual los viejos estados guardianes cedieron su lugar durante el siglo XX a los que se pueden caracterizar como estados ampliados porque ya incluyen nuevas relaciones entre estado y sociedad, distintas a las que se establecieron previamente y sobre todo en el siglo XIX. Se trata de estados con responsabilidades y de sociedades con derechos. Derechos jurídico-políticos, derechos económicos, sociales, derechos ciudadanos. Esto es muy importante, esto impresionó a algunos teóricos, como entre otros Antonio Granchi, que dijo aquí hay un cambio del estado, ya no es el mismo estado del siglo XIX, ahora podemos decir que es un estado que incluye a la sociedad civil e incluye el reconocimiento de derechos de esta sociedad civil y de responsabilidades del estado. Se constituye entonces lo que podemos decir la ciudadanía moderna. Sin embargo, estos estados constituyen una forma política que integra, que sigue, que mantiene las relaciones sociales que prevalecen en la economía social. Es decir, en la vida social no hay relaciones igualitarias, excepto las que se expresan en el mercado. Las relaciones sociales son de dominio del capital sobre el trabajo y sobre las formas sociales productivas. Y la forma de estado que se constituye en el siglo XX, esta forma de estado que reconoce derechos y asume responsabilidades, también expresa esas relaciones contradictorias de tipo social, pero las conjuga con la especificidad política, es decir, las conjuga con esa historia política ideológica de lucha por derechos y de reconocimiento de derechos. Esto da lugar a lo que conocimos como la democracia del siglo XX, la democracia reguladora que implica derechos universales, que implica parlamentarismo, pero también burocracia autoritaria, ciudadanía local. Y en nuestra América Latina eso se constituye como también sobre la base de las nuevas formas productivas del fordismo, pero acá lo que podríamos caracterizar como un fordismo periférico, que sí genera derechos ciudadanos, pero muy centrados en torno al empleo y a los derechos, digamos, laborales. Muy vinculados a un proyecto de modernización industrial y que tiene un límite, que tiene un límite en cuanto a sus formas políticas. El fordismo en Europa generó, bajo la lucha obrera, formas de democracia política partidaria con ciudadanía, mientras que en América Latina, las formas políticas fueron más de democracia delegativa, de carácter populista, con una especie de democracia autoritaria. Estos, sin embargo, fueron también, como en Europa, derechos universalizantes, que podemos decir que, a pesar de que eran derechos cortados, por así decirlo, el derecho político, por ejemplo, a la participación en los espacios públicos, era un derecho político que terminaba en formas delegativas y no en formas representativas, mucho menos en deliberativa. Entonces, podemos decir que en América Latina se constituye precariamente el derecho de la ciudadanía a tener derechos bajo el fordismo periférico parcial. Sin embargo, es una época gloriosa porque las sociedades avanzan en cuanto a la estructura industrial, avanzan en cuanto al empleo universal, y avanzan en cuanto a la posibilidad de participar, aunque sea inmediatamente y en formas más que nada electorales, en la constitución de los órganos políticos públicos. Esto tuvo una variedad, estamos hablando de una tendencia general global, digamos de forma general en América Latina. Hay países donde estos derechos, a tener derechos, fueron más amplios, estuvieron más vinculados con luchas políticas sociales fuertes, como es el caso de, y con instituciones que reconocieron, aun cuando fuera con una industrialización precaria que reconocieron los derechos, como es el caso de Chile, e instituciones donde hubo modernización, industrialización, como el caso de México, pero que el Estado no reconoció el derecho a la plena participación política de los ciudadanos. Es decir, se desarrolló menos como Estado de negociación democrática y como Estado corporativo de control social. Pero son particularidades dentro de esta gran tendencia, digamos latinoamericana en el siglo XX, a crear una ciudadanía con derechos, que por lo tanto fue muy importante en América Latina, sin que, sin embargo, modificara esta relación de capital de la que hablábamos. Es decir, que el desarrollo económico-social estaba subordinada a la dirección de una modernización capitalista. Pero todo eso cambia con las transformaciones de finales del siglo XX, bajo lo que se ha llamado el capitalismo global. Como resultado de la crisis de acumulación de la incapacidad fiscal para sostener los derechos, surge el proyecto neoliberal, que es un proyecto no sólo transnacionalizador, burocrático, sino que es un proyecto que modifica la relación Estado-sociedad, en donde la democracia se agüeca, se sustituye, por eso que pasa a ser muy importante a finales del siglo pasado, que es la gobernabilidad y el Estado de control social, que tiene como ejes en la economía las privatizaciones, la valorización del gran capital internacional, el control salarial de la mano de obra y la acumulación por desposesión. El resultado en América Latina fue no sólo el declive del derecho a tener derechos, sino una desorganización de la economía nacional interna, un nuevo patrón de acumulación, ya no industrializante, sino agrario-minero-exportador, y de enclave industrial. Surge el fenómeno que hemos caracterizado como neoliberalización del Estado, es decir, una situación en donde la acumulación ya no se traslada al excedente estatal, sino al privilegio privado, que significa en cuanto a los derechos, la focalización y la mercantilización de los mismos, y la pérdida de centralidad de la lucha salarial y de los derechos laborales. Esto se conjuga con que se produce también acá este ahuecamiento de la democracia, pero en condiciones en que, después de un periodo de dictaduras militares en gran parte de los países, se recupera la democracia como democracia de pacto y democracia delegativa. Esto es muy importante porque aquí ya estamos viendo un elemento, tanto en la política como en la economía, en donde el derecho a tener derechos entra en declive, entra en dificultad, y empieza a entenderse que es el mercado, el espacio donde las necesidades sociales se tendrán que resolver, y no los derechos universales. Este cambio es fundamental porque implica otra concepción de la política y otra concepción del Estado y de la vida económico-social. Toda esta situación de neoligarquización del Estado y lo que podríamos caracterizar como Estados de competencia, es decir, los Estados ya no buscan canalizar las necesidades internas a partir del reconocimiento de derechos, sino, sobre todo, competir entre ellos para atraer el capital transnacional y para desarrollar formas de acumulación privadas, ignorando y despreciando este deterioro de los derechos universales. Esta situación genera una gran crisis política en buena parte de los países de América Latina, que, ante todo, crisis política que es resultado de lo que podríamos llamar el vaciamiento de los Estados, que eso es fundamental porque los logros históricos de los Estados del siglo XX empiezan a vaciarse, es lo que algunos llaman ahuecamiento del Estado. Y son los Estados caracterizados por un cuerpo político que ya se vuelve autónomo de la ciudadanía, se vuelve incluso autónomo de los órganos políticos generales, y es dominado por las políticas y los gabinetes económicos, con efectos sociales de fragmentación, desorganización y empobrecimiento de la sociedad y la ciudadanía. El resultado es que la agenda nacional, la agenda nacional que incluye el derecho a tener derechos, es trasladada de los órganos políticos del Estado, con ese vaciamiento, a los movimientos espontáneos de resistencia de la sociedad. Surgen movimientos sociales que, por esta situación, adquieren un sentido histórico nuevo. Es decir, no es que los movimientos sociales todos de por sí siempre tengan este sentido, lo adquieren por las transformaciones que se han producido en la economía y la política. Esto genera nuevos movimientos sociales cuya agenda política de recuperación de derechos, que pone en el centro, y eso es lo importante, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, el derecho a tener derechos, que confluye con estas luchas históricas, digamos, de reclamo ciudadano por derechos. Esto genera cambios políticos importantísimos en América Latina, que ponen a América Latina de haber sido el continente modelo del capitalismo neoliberal salvaje, a ser un continente donde la sociedad ha impulsado la elección de gobiernos progresistas y de centro, que están planteando la recuperación del derecho a tener derechos, y por eso es muy importante. ¿Cómo se traduce, porque tengo muy poco tiempo, esta política, como la política de apropiación de rentas de la economía, sin modificar el patrón productivo subordinado, dependiente y desarticulado? Es decir, la nueva reconquista ciudadana de derechos se da a partir de la renta, producto de la mayor capacidad política de los estados para apropiarse de renta, bajo el mismo modelo productivo agrario, exportador y de enclave industrial. Esto crea una situación en donde esta reconquista de derechos no tiene sustentabilidad productiva, y creo que ese es el momento actual que estamos viviendo en esos países donde hay por lo menos políticas de recuperación de derechos, no en México, no en Colombia, no en algunos países de Centroamérica, pero sí en América del Sur. Esta cuestión nos demuestra que por la política puede haber nuevas situaciones de compromiso popular que dinamicen derechos, pero el problema central de la situación actual es que se produce sobre la base de las viejas formas productivas rentistas productivistas y extractivistas, y esto dificulta una sustentabilidad estructural para hacer viable en el futuro cercano en América Latina el derecho a tener derechos. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado como países de América Latina la forma de insertarnos en la globalización de una manera, sí, que no sea neoliberal, sino con la rectoría de un estado popular, pero que cree otras formas productivas. ¿Basadas en qué? Basadas en lo que tiene América Latina, una potencia cultural científica como posibilidad de que el trabajo simbólico, el nuevo trabajo que sea un elemento vital de la globalización pueda tener otro papel, cuestione ese modelo extractivista precario, rentista, y nos ponga en una situación de crear, impulsando la fuerza colectiva de los trabajadores simbólicos latinoamericanos, una sustentabilidad del derecho a tener derechos. Gracias. Gracias.